Señor, ¿me puede regalar una foto? ¿Una foto? Sí ¿Por qué? Porque se parece que usted no hace la película de Mario Bros No, yo me llamo Mario Pero nunca he hecho una película No sea mentiroso Regálame una foto Chama, hoy estoy igualado ¿Cómo que mentiroso? Si yo me llamo Mario, sí, pero... Y soy plomero, sí, pero no soy ese que tú dices Ese es de cuentos, eso no existe Dale viejo, tengo Yo no soy Mario Bros ¿Eh? Y no me digas viejo terco porque eres un niño mal educado Solo di Mario Bros, me brinca Como Mario Bros ¿Qué voy a estar brincando? Con trabajos me muevo y tú quieres que esté brincando Tu hermano se llama Luigi, mi punto ¿Qué, qué? Mi hermano se llama Luis, no Luigi ¡Luigi! No, Luis Soy Mario Bros ¡Qué no soy Mario Bros! ¡Qué no soy Mario Bros! ¿Eh? ¡Qué no soy Mario Bros! ¡Qué no soy Mario Bros! ¡Qué no soy Mario Bros!